Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave Bésame, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame un poquito, bésame, bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan sus besos Suavemente, besame, yo quiero sentir tus amos Besándome otra vez, suavemente En ese coro, besame, es la cosa Yo quiero sentir tus amos, besándome otra vez Besame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, yo quiero sentir tus amos, besándome otra vez Como siempre el colombiano... Dame un beso más, besame, yo quiero sentir tus amos, besame un beso de tu mamá